Presidente, muchas gracias. Saludo a la alcaldesa por su presencia en la Comisión de Fiscalización. Y creo que no es cierto, presidente, que haya un respaldo significativo a lo que se está haciendo en la parada. Porque en la última encuesta, la señora alcaldesa tiene un fuerte descenso en las encuestas de 20 a 13%. De tal manera que ahí se nota que el respaldo será de algunos dirigentes, pero no de la población en general. Repito, hay un descenso en su aceptación del 20 a 13%, que es un descenso significativo. En segundo lugar, señor, yo quiero decir que las cosas en la Municipalidad de Lima, señor presidente, se están haciendo muy mal. Forma desordenada, improvisada, violando derechos de los ciudadanos, aparentando cosas que no son, y haciendo procedimientos verdaderamente contrarios a la norma. La alcaldesa ha comenzado diciendo que está clausurando la parada conforme a los procedimientos y a las facultades legales. Pero no se ha dado cuenta, señor presidente, que aquí tengo la resolución del ejecutor coactivo. Y mire usted, qué curioso, entidad demandante, Municipalidad Metropolitana de Lima, obligado a servicios de parques de Lima a ser par Lima, es decir, Municipalidad de Lima contra Municipalidad de Lima. El procedimiento no se ha seguido contra los comerciantes o los trabajadores. Y quien debía ser clausurado es ser par, por la inoperatividad y todas las razones que ha dicho la alcaldesa. Es decir, ha estado demandando a una entidad que es parte de la Municipalidad. Y está haciendo pagar el pato, señor, a una serie de gente que sabe que hay mucha gente pobre en la parada y que, señora alcaldesa, durante estos días no han podido comer. A través del presidente, perdón. Dime, con el estado de escano. Yo la he escuchado muy atentamente y con mucho respeto a la alcaldesa. Y le pido la misma actitud. Y le tengo que decir también que yo le pedí muchas veces sesiones, señor, a la alcaldesa. Y no he tenido ni siquiera la gentileza de concederme una sesión. Y cuando fui al municipio, ni siquiera estaba presente. Entonces, la actitud democrática hay que demostrarla. La mujer de César hay que serlo, pero también demostrarlo, señor. Pero, fíjese, esta resolución es una resolución de clausura absolutamente inconsistente. Alcaldesa, no han demandado usted a los comerciantes ni a los trabajadores. Está demandando a su propia empresa, que tiene la obligación de poner salubridad, orden y limpiar la basura en el municipio. Y lo más grave, señor presidente, lo más grave, es decir, es una resolución absolutamente inconsistente e ilegal. Lo más grave es que aquí tengo una resolución firmada también por ella. 13 de octubre del 2011. Y le dan a esta empresa, a la empresa que administra el mercado o exmercado, como lo llaman, mayorista de Lima, La Parada, le dan a esta empresa 3.600.000 soles. 3.600.000 soles. ¿Para qué, señor presidente? Y aquí está. Mejorar las condiciones de iluminación del mercado, posicionar los cables de las instalaciones eléctricas para evitar riesgos de cortocircuito, eliminar las conexiones deterioradas, mejorar las vías de tránsito al interior del mercado, parchado de huecos, empasajes, vías, mantener los puestos en buenas condiciones, cambio de mallas, completar algunas paredes rotas, cambio de toldos, remarcar la señalización, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, señor, que el infractor para la clausura era la empresa, porque él tenía toda esa obligación para poner en buenas condiciones el mercado mayorista a La Parada. Sin embargo, señor, la alcaldesa arremete contra trabajadores que son humildes en el mercado. Entonces, no es cierto que aquí se haya cumplido la ley. No es cierto, señor, que haya procesos regulares. Porque cuando nosotros fuimos a La Parada, señor, en el momento en que se hacía la clausura, no estaba el ejecutor coactivo, estaba la señora fiscal de prevención del delito. Entonces, eso, señor presidente, en primer lugar. No se han llevado las cosas de forma ordenada. Nosotros quisiéramos que haya, pues, mercados, obviamente, limpios, con seguridad y con todo, pero la municipalidad no está yendo en la forma ordenada para conseguirlo. Y no está resolviendo los problemas del Lima, ni tampoco atendiendo las necesidades que tienen los ciudadanos en Lima. Está atropellando, está haciendo malos procedimientos. Ha habido problemas hace más de un año atrás, señor presidente, donde había muertos, heridos y maltrato a la Policía Nacional. Y ahora también hay una situación de estatus quo donde se han puesto incluso encima de los muros alambre de púa, señor, en un mercado. El mercado no es una cárcel, es un mercado. Y usted dice, señora alcaldesa, que no ha puesto impedimento para el ingreso de alimentos y agua. Vea sus letreros que ha puesto usted en el mercado, donde hay horario para el ingreso de alimentos. No le han comunicado eso. ¿Cómo es posible, señor, que en la clausura de un local establezcan horarios para el ingreso y salida de las personas y horarios para alcanzar alimentos, señor presidente? Eso no permite una medida administrativa de clausura. Entonces, ¿cómo puede venir la alcaldesa a decir, todo está bien, todo está feliz, estos son los sinvergüenzas y nosotros estamos haciendo las cosas correctamente? No es cierto, pues, presidente. Y finalmente, señor, porque es un tema delicado, que hay que resolverlo, señor, con diálogo. Y a la alcaldesa haremos pedir siempre diálogo para resolverlo. Lamentablemente, menos de hoy, y se han presentado estos conflictos. Finalmente, señor, ayer, por ejemplo, han ido los serenos a medianoche a querer tumbarse una pared del mercado minorista que está al lado del mercado mayorista, cuando eso no está autorizado. Y los canales lo han informado. No va a decir que los canales también están en contra de la realidad. Es obviamente una vulneración porque esto es solamente a clausura y aquí hay que tumbarse los señores serenos del municipio una pared. Abuso, pues, señor, prepotencia. Así no se resuelven, mi estimada alcaldesa, los problemas de Lima. Y, señor, lo he escuchado decir a la alcaldesa, gran mercado mayorista de Santanita. Aquí están los trabajadores de Santanita, alcaldesa. No hay luz, no hay agua, hay sucedad, hay basura. Un canal de televisión lo ha difundido como están las condiciones del mercado Santanita. Los propios trabajadores han sido obligados a que se puedan realizar construcciones. Aquí están las actas, señor. No lo digo yo, lo dicen los propios funcionarios de EMSA. Les dice el señor, van a entrar materiales de construcción para que los trabajadores se hagan las construcciones dentro del mercado, del gran mercado mayorista de Santanita. Dice, por ningún motivo podrán construir inodoros. Hazte compromiso con los trabajadores estibadores y transportistas que tampoco tienen condiciones para trabajar en Santanita. Solo podrán construirse duchas, lavaderos y urinarios por razones técnicas. Es decir, que hay un sistema de desagüe absolutamente restringido. Los costos de construcción, demolición y limpieza de desmonte serán asumidos por los estibadores o transportistas. Miren usted a la situación que llega. Es decir, los pobres estibadores que ganan ya una miseria y se rompen las espaldas, señor presidente, para programar mantenerlo. Señor alcaldesa, van a pagar las construcciones. En el gran mercado mayorista que tiene toda modernidad. Señor, eso es engañar a la población. Y nosotros estamos aquí para que no suceda eso. Entonces, van a ser, dice, trasladados los trabajadores de la parada a este mercado, donde hay un desorden, donde hay basura, donde no hay agua, donde está pidiendo a los trabajadores que construyan sus edificaciones, donde hay una serie de limitaciones. Eso va a ser un caos conforme los mismos trabajadores ya lo han dicho. Entonces, señor, nosotros vemos que este asunto no está siendo bien asumido por la municipalidad. No está siendo bien manejado. El procurador de la municipalidad, en declaraciones a la prensa, señor, han dicho que no hay contratos, que los contratos han vencido. Y no tiene la documentación que establece que los contratos se han suscrito en 1985 y otros posteriormente y que no han sido renovados y, por lo tanto, se convierten en indefinidos. Y dice, señor, que se darán trasladados los comerciantes cuando se pueda concluir la primera etapa de Santanita. Esta es la primera etapa de Santanita, señor. Y no está concluida la primera etapa de Santanita. No está concluida. Ahí hay un descampado, pura tierra y, lamentablemente, no hay infraestructura adecuada. Señor, nosotros tenemos todo el derecho de reclamar. Y me permito decirle a la alcaldesa que abra un proceso de diálogo, no de imposición, de diálogo, señor, porque esa es la democracia. Y que se sienta con la gente que tiene problemas en estos momentos de la parada y llega a una solución alturada. Porque lo que está pasando, señor, es prácticamente un estado de sitio donde hay policías, donde hay serenos. Hay un maltrato también a la policía, porque nos hemos encontrado una madrugada tirados en el suelo, señor, a los policías. Y así no se resuelvan los problemas. Que abra un canal del diálogo, porque lo que se está haciendo, señor, se está haciendo muy mal. Entonces, eso es lo que yo quisiera decirle a la alcaldesa y que me respondan las observaciones que he hecho, porque hay serias observaciones en esta materia. Muchas gracias. Gracias.